Y normalmente Paula Torres trae historias que valen la pena ser contadas, hoy trae una historia que ya conocemos porque ella es amiga de la casa ya, pero además que la vamos a exprimir de varias situaciones, o sea, ella es muy solidaria y cuenta cosas, nos cuenta toda su lucha y todo lo que ayuda, pero nosotros vamos a aprovechar un poquito, ¿es así? Sí, es así Hernán, ustedes aprovechan, pero a mí yo pongo siempre el acento en la parte social y solidaria. Vamos a arrancar con la parte social y después voy a hacer, y ya está. Lo que quieras, Silvia Fernández Barrio, su historia personal, que empezó en su casa, en medio de su cuarto, a partir de su psoriasis, diciendo, ¿qué pasa con otros pacientes que tienen esta patología, la psoriasis, y no encuentran respuesta ante esta causa? Silvia Fernández Barrio crea la asociación Aepso y le damos la cálida bienvenida, Silvita, gracias por venir. Hola, Paula, ¿cómo están? Bien. Qué bueno volver a estar acá. Este estudio es tan alegre, ¿eh? Sí, por eso no lo cambiamos. ¿Eh? Es un chiste interno, después le van a hacer. Ya me imagino. Bueno, contanos, Silvia, ¿cuántos años de Aepso, no? Aepso va a cumplir, no puedo creerlo, 10 años el año que viene. El 10 de marzo del 2015, Aepso cumple 10 años. Y este año, ahora, el 29 de octubre, mañana, ¿no? Sí. Mañana. Es el Día Mundial de la Psoriasis, son los 10 años del Día Mundial de la Psoriasis. Sí. Así que estamos ahí bien parejitos. Que el otro día hablábamos por teléfono en la radio el tema de las fechas, ¿no? ¿Cuántos inciden? Porque la gente se pregunta, ¿por qué está el día tal, el día de la otra cosa, tal causa? Y hay un almanaque, un calendario bastante completo. ¿Vos sabés qué? Yo creo que es súper importante que existan los días de determinadas cosas, porque son días de concientización. Son días en que uno le hace acordar a la gente determinadas cosas. Son días que pueden ser hasta preventivos. Por ejemplo, cuando hablas de cáncer de mama. Bueno, la gente se hace muchas más placas en el mes de... o por el día del cáncer de mama que en otros momentos del año. Y esto es muy importante porque yo creo que cada patología tiene personas que la padecen. Siempre se dice que no hay enfermedades, sino que hay personas que las padecen. Entonces, creo que ese es un día para llamar la atención de la gente, para que la gente, si se dejó estar, vuelva a dar la importancia. En el tema de la psoriasis es sumamente importante porque vos creas conciencia en la comunidad de qué pasa con esta enfermedad, que muchos creen que es contagiosa y resulta que no es contagiosa. Entonces, eso provoca discriminación. Llamas la atención para el paciente para que se atienda, para que no veamos placas como las que estamos viendo ahí, porque esas placas si están atendidas no tienen que estar así. Entonces, creo que es súper importante. Son muy importantes los días mundiales de... o nacionales de... Silvia, que vos hayas sido una luchadora de este tema también ayudó mucho porque es una enfermedad de mala prensa, así se quiere. Sí, nosotros decimos que no es sexy. Claro, de tu prestigio, conocida como vos y todo, digo, sí, yo tengo, pero mirá, ta, 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 te voy a ayudar a un montón de gente que no se debe animar a decir que la tiene o que se tapa o que no sabe cómo. Sí, ni hablar, ni hablar. Yo creo que es tan importante eso. Yo creo que todas las personas que tienen algo, por ejemplo, una enfermedad, un síndrome, que pueden mostrarle a la gente que se vive perfectamente, a pesar de eso, tendrían que darse a conocer. Lo que pasa es que yo conozco muchos argentinos que tienen psoriasis, pero bueno, no todos lo quieren decir. Algunos pueden decir, ah, a mí no me importa, pero yo creo, mirá, Kim Kardashian tiene psoriasis, Britney Spears tiene psoriasis. Hay montones de personas, o sea, súper, súper conocidas. Y a Kim Kardashian le han dicho, por ejemplo, no se puede mostrar porque tiene psoriasis y la Kardashian iba como si nada, viste, con sus placas. Rocío Marengo también lo dijo y está muy bien. Yo creo que eso ayuda a que la gente, cuando ve que el otro se planta, se planta bien, se planta con seguridad, que es donde pega la psoriasis, es en la seguridad de las personas, es en la autoestima. Bueno, yo creo que eso ayuda siempre, siempre. Por ese tema de visibilidad, no hay de exponerse, la vergüenza de exponerse y decir, me van a discriminar, sobre todo ahora que llega el verano, siempre hacemos hincapié en lo mismo, que es diferente el invierno, que uno está más cubierto, más tapado a esta etapa del año. Yo creo que es súper importante ahora, primero que el verano es muy importante para las personas con psoriasis, porque tenemos que tomar sol, que es un gran antiinflamatorio. O sea, que tomando sol en los horarios correctos, ya sabemos, todos de 8 a 10 y después de las 4 de la tarde, a nosotros nos hace muy, muy bien, salvo que sean muy blancos. Inclusive podríamos tomar sol media hora al mediodía, o sea que, ¿por qué? Porque nosotros lo necesitamos. Pero esto es tan, entonces, ¿esto qué pasa? Tenemos que tomar sol y al mismo tiempo no me quiero mostrar porque tengo las lesiones. Entonces, uno empieza una autodiscriminación por aquello de que me pueden llegar a decir y no está bien. En el instante, digo yo, de valentía, en que alguien se anima a ponerse un pantalón corto, a ponerse una remera, a mostrar una espalda y sale, va a ver, es un ratito donde uno se siente que el mundo se viene encima, pasa eso y se acabó. Y ya está. Y ya está, y ya es como, ¿te acordás cuando nos sacaban cuando éramos chicos la telasiva? ¿Viste? Bueno, es esto, es como el trac, pase, mírenme, acá estoy, tengo psoriasis, produzco la piel en 2 o 3 días y ustedes la pronuncian en 28. Y al único que joroba es a mí, porque no contagia. Y en este sentido, ¿te acordás cuando fue tu tac? Sí, me acuerdo, tuve varios tac. Hacía, viste, era como, por ejemplo, cuando fui famosa, que yo tenía de la cintura para abajo, sigo teniendo, pero muy poca, ahí me iba a una playita donde no había nadie, tomaba sol y ahí después me iba a la que estaba toda la gente. Pero fue muy gracioso, cuando armé la institución, cuando armé a EPSO, me dijeron, yo nunca me di cuenta que tenía psoriasis, digo, pero ustedes no veían las placas mías acá, 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 no. O sea, uno tiene una mirada mucho más crítica sobre su piel de la que tienen los demás. Mucho más cruel, ¿eh? Sí, sí. Mucho, mucho más cruel. Y a vos te hizo bien ese paso. Claro que me hizo bien. Y además, ponele, cuando todavía no era famosa, cuando vivía en España, yo salía, salía. Ahí no me importaba porque ahí no me conocía nadie. Claro. Es gracioso, ¿no? Claro. Todas estas cosas, pero todo esto que yo les voy contando lleva años, uno las va aprendiendo, entonces lo que hago es contar cómo se puede y lo importante que es, porque una vez que uno se mostró, ya está, ya está, ya está, te mostraste tal cual sos. Silvia, y desde EPSO, ¿qué servicios ofrecen a los pacientes que pueden estar escuchando en este momento, viendo, enterándose, porque estás dando conferencias, viajas muchísimo por el mundo, que a veces desapareces del programa y la gente empieza a mensajear, ¿qué pasó, Silvia, porque estás con EPSO? Es que cuando entré a Intratables, la condición fue, yo, EPSO sigue siendo el lugar de, una prioridad para mí, estoy en el Comité Mundial, estoy en el Comité Latinoamericano, entonces no podía dejar todo porque vuelvo a la tele. Y lo que hacemos en EPSO, en EPSO hay tres personas, sobre todo una que está ocho horas frente a un teléfono, que no es eso lo único que está haciendo, ¿no? Pero tenemos una línea nacional, que pueden llamarnos gratuitamente desde todas partes del país, y nosotros tenemos una base de datos, primero que damos mucha contención a través del teléfono, muchísima contención. Hay grupos de apoyo dentro de la institución, hacemos las campañas de concientización, pero además este S0800 es maravilloso, que es para escuchar a las personas que tienen psoriasis y guiarlas. ¿Qué hacemos nosotros? Quitarle las piedras del camino que tiene esta enfermedad. Por ejemplo, cómo educarlas, las educamos mucho, cómo se tienen que parar frente a la enfermedad, qué tienen que hacer, cómo tienen que tratar su piel, cómo tienen que hacer los tratamientos. Somos el gran aliado del médico, a quien el sistema no le da demasiado tiempo para que atienda a un paciente. Y un paciente de psoriasis necesita tiempo para conversar con él, para saber todo lo que le pasa, por qué le pasa. Entonces, la función de Aepso sobre todo es esa, la de guiar al enfermo o a la familia permanentemente. Se dan charlas en los colegios, donde nos piden, por ejemplo, mira, la otra vez estábamos dando una charla en el hospital El Cruce en Florencio Varela. Y había un chiquito de 17 años que hay dos natatorios en Varela. En uno no lo dejaban entrar. Claro. En uno no lo dejaban entrar. En otro chico en Junín, por ejemplo, tuvo que llevar tres certificados de... Que no era contagioso. Que no era contagioso. Entonces, nada, siempre trabajo... ¿Hay desinformación hasta de los médicos? ¿Qué te parece? ¿De los médicos puede haber desinformación? No. En algunos médicos nunca te van a decir que es contagiosa. Lo que hay es que hoy la psoriasis, los tratamientos de la psoriasis han avanzado enormemente en los últimos 15 años. Y hay médicos que se quedaron con la vieja escuela de la psoriasis. Hoy realmente un médico tiene que ayornarse en todo lo que existe para la psoriasis. A lo mejor no te pasa tanto en dermatología, pero sí te puede pasar dentro de los dermatólogos que estudian absolutamente la psoriasis, salvo en los jóvenes, que muchos se han pasado a la estética. Y este es un problema mundial, no es un problema de la Argentina. Y sí, la estética es más fácil, da plata, la gente no discute, no protesta. Todas las mujeres ahorramos para... Viene a mejorar, supuestamente. Claro, ¿viste? Entonces es mucho menos complicado que tratar con un paciente que tiene psoriasis, que vuelve y vuelve y vuelve y demanda y demanda. Porque la psoriasis es muy desafiante para el médico, para el paciente, para el sistema, para todos. Y es permanente, digo. Y sí, es crónica. Es crónica. Es crónica, va, viene, va, viene. ¿Y se hereda? Y tiene un alto componente hereditario. Tiene un alto... Lo cual no quiere decir, por ejemplo, si yo fui una enfermedad grave, no quiere decir que mi hijo pueda tener... No quiere decir que obligatoriamente mi hijo la vaya a tener y que además sea grave. Sí. Sino que... Viste que cuando vas al médico te dicen, esto lo cuento siempre, ¿no? En su familia hay diabetes, en su familia hay cáncer. Bueno, en realidad podrían decir... Lo primero que te preguntan, si ven a alguien con psoriasis, le van a preguntar y van a decir, ¿en su familia hay psoriasis? Claro. Y muchos piensan que por ahí no hay, pero seguramente hubo algún ancestro y sí, porque está en la genética. Gracias. Gracias. Gracias.